Irving Lozano fue el quinto jugador con mejor calificación entre los más populares del Mundial. La selección mexicana no consiguió el objetivo de avanzar al quinto partido en el Mundial de Rusia 2018, pero sí aportó tres jugadores al once más popular de la Copa del Mundo, según la BBC. El medio británico llevó a cabo una votación para conocer a los futbolistas más queridos o populares de la justa, siendo el conjunto tricolor el que más aportó con tres elementos. Guillermo Ochoa, Javier, Chicharito, Hernández e Irving Lozano aparecen en la lista, siendo el Chucky, el quinto jugador con mejor calificación al recibir un 7,37 de los once elementos en cuestión. Así que el once más popular del Mundial quedó integrado de la siguiente manera. Ochoa, México, Yuto Nagatomo, Japón, Maya Yoshida, Japón, Diego Godín, Uruguay, Kiran Tripier, Inglaterra, Kevin De Bruyne, Bélgica, Luka Modric, Croacia, Isco, España, Eden Hazard, Bélgica, Lozano, México, y el Chicharito, México. Cardozo ya tiene a su once titular de Chivas un rebaño renovado, 18 de julio de 2018 los mejores teléfonos celulares con los descuentos más grandes hoy. 17 de julio de 2018 Pep Guardiola sería técnico de Messi otra vez 17 de julio de 2018 Los 10 perfumes de mujer con hasta 77% de descuento hoy por el Prime Day 17 de julio de 2018 Francesas denuncian en Twitter abuso sexual durante la final de Rusia 2018 18 de julio de 2018 Los 10 mejores perfumes de mujer 12 de febrero de 2018 Ordenan la aprehensión de Ricardo Antonio Lavolpe 18 de julio de 2018 Los mejores Smart, CVs por menos de 500 dólares Solo hoy por Prime Day 16 de julio de 2018 Televisa VSE TV Azteca ¿Quién fue el campeón en la final de Rusia? 2018 17 de julio de 2018 Reduce los riesgos de enfermedades cardíacas usando estos 3 suplementos 12 de julio de 2018 Cristiano Ronaldo y Zidane juntos Otra vez 17 de julio de 2018 No tienes que comer menos para bajar de peso si usas estos 4 suplementos 12 de julio de 2018 3 jugadores mexicanos integran el 11 de los más populares 19 de julio de 2018 Los 10 perfumes de hombre con hasta 40% de descuento Hoy por el Prime Day 16 de julio de 2018 Carlos Vela sería el capitán de las estrellas de la MLS ante la Juventus 18 de julio de 2018 2017 Los 10 niveles de maristas Qu epsilon 4 La Juventus 5 La Juventus ¿Quién fue el número 1 Gracias.